Gracias. Caja de Crédito de Nueva Concepción informa que ante la emergencia que se encuentra a nivel nacional por el COVID-19, sus horarios de servicios en la Semana Santa serán extendidos. Como institución financiera, hacen la diferencia brindando sus servicios a toda la población. Nuestro personal comprende que es una emergencia nacional y que en una emergencia es cuando nuestra gente más nos necesita y estamos aquí nosotros materializando nuestro eslogan, hacemos la diferencia. Creo que somos de las pocas instituciones que van a quedarse elaborando, sirviendo al pueblo para quien realmente nos debemos. Caja de Crédito de Nueva Concepción es una de las instituciones autorizadas para hacer entrega del bono otorgado por el gobierno, por lo que se aglomeran muchas personas, pero para sus clientes y socios activos cuentan con medios electrónicos para que realicen con más facilidad sus transacciones. Tenemos nuestros medios electrónicos, tenemos Fede Móvil, tenemos Fede Banking, desde donde ustedes pueden hacer los pagos de crédito, pagos de tarjeta de crédito, transferir a cuentas del sistema Fede Crédito, pueden pagar los colectores, es decir que todo prácticamente lo pueden realizar desde nuestros canales electrónicos, cobrar una remesa familiar lo puede hacer desde Fede Móvil y Fede Banking. Y si usted no tiene los canales electrónicos, pero ponemos a su disposición nuestro cajero depositario. Como institución financiera se suman a la lucha para prevenir el COVID-19, por lo que hacen un llamado a todas las personas que cumplan con todas las medidas de prevención establecidas. Invitamos a nuestros socios, a nuestros clientes, a las personas que han sido beneficiadas con el bono económico que el gobierno está dando, a que trate de no aglomerarse, de que no lleguen todos en horario de las 8 de la mañana, pues estamos 8 horas disponibles para ustedes, así es que tratemos de llegar diseminados y si llegamos en un momento de lleno, pues les pedimos paciencia y que nos colaboren con las medidas de seguridad. Para brindar mejores servicios a todos sus clientes y socios, ha extendido sus horarios de atención en la Semana Santa. En Agencia Central de Nueva Concepción, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y el día sábado y domingo, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y en las agencias de Agua Caliente y Dulce Nombre de María, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 de la tarde. Y el día sábado, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 3 de la tarde. En la Agencia de Santa Tecla, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y el día sábado, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Con imágenes de Adelso Aquino, informó para CN Noticias, Yulisa López.